Bienvenidos a este reciente y flamante centro cultural de la estación del ferrocarril. Bienvenidos a este acto de inauguración del mural que, como sabéis, ha sido realizado por los alumnos de la Escuela de Arte y que se ha plasmado en los muros de la central de Endesa, que son aquí nuestros vecinos. Este mural que tiene como protagonista esta locomotora con la que se pretende rendir homenaje a la línea del ferrocarril de Ceuta-Tetuán y que, como sabéis, es obra de Alejandro Izquierdo, ganador de este certamen de diseño impulsado por la Escuela de Arte Endesa y la Consejería de Educación y Cultura. Os recuerdo que fue un concurso en el que participaron 40 alumnos y de los que salió elegido este diseño que se ha plasmado en el muro. Este certamen, que ha permitido profundizar en la historia del ferrocarril y sacar la colación, además ha servido a través del mural para unir dos entidades, unir a Endesa y al propio Centro Cultural, que, además de vecinos, este mural nos une simbólicamente. Como veis, estrenamos equipamiento, todavía están dándose los últimos retoques. Es ilusionante hacerlo con este acto y, sin más, voy a dar paso a presentaros un poquito el acto y comentaros quiénes van a ir interviniendo. En primer lugar va a intervenir Ignacio Sabugal, que es director de la Central de Endesa en Ceuta, que nos va a hablar y nos va a explicar el proyecto CSV de creación de balón compartido. Después, Francisco Manuel Ruiz, curro, nuestro curro, director de la Escuela de Arte, que nos va a explicar un poco el desarrollo del concurso y también de la pintura y del mural, junto con Alejandro, el ganador. Seguidamente va a intervenir el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durad, que con posterioridad y junto al consejero de Educación y Cultura harán entrega de un premio y de unos obsequios a todos los alumnos y profesores participantes. Y, sin más, una vez acabado el acto, nos iremos todos juntos a hacer una foto de familia junto al bonito y flamante mural. Así que, sin más, te cedo la palabra a Ignacio cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quería primero agradecer un poco a la Consejería de Educación y Cultura, a Fomento y Turismo y a la Dirección Provincial de Educación, que son los que han estado compartiendo con nosotros en esta actividad. La creación de valor compartido de Endesa, básicamente, el objetivo es integrarnos socialmente y medioambientalmente con la sociedad. Es un poco buscar que no solo seamos productores de electricidad, sino que tengamos algo que compartir con el entorno que nos rodea. De aquí vienen todas estas iniciativas que estamos creando este año. La colaboración con la comunidad gatuna, con las casetas de gatos, que van más de 114 casetas construidas. La colaboración con los institutos de la ciudad, tratando de fomentar la educación de calidad a nuestros alumnos de CEUTIS. Y también prácticas en el entorno laboral dentro de la central para que la gente de bachiller, educación secundaria o FP puedan tener una primera experiencia laboral. Es decir, pasen por un centro de trabajo y sepan lo que es trabajar durante cinco o seis días y vean que a aquellos les pueda servir a ellos como incentivo. Por otra parte, se han hecho talleres de eficiencia energética con Cruz Roja, buscando darle formación de eficiencia energética a las familias vulnerables. La idea es que hemos desarrollado también con la Fundación Endesa programas para orientación, robótica, diseño para los colegios y también estamos haciendo una colaboración con la Consejería de Sanidad para la donación del material médico que tenemos en la central de cuando había un hospitalillo. Y la idea es donarlo, que está en muy buenas condiciones, está perfecto para la protección civil. Pues, iniciativas como estas son las que intentan buscar que ganemos todos. O sea, por parte de Endesa ganamos, ya sea en reciclaje de maderas, en dar una segunda vida a materiales y por parte de la sociedad también. También colaboraciones como hemos hecho con la Club de Petanca José Zurrón, donando luminarias o, por ejemplo, con la Autoridad Portuaria, que hemos logrado que aumente su eficiencia en la refrigeración un 33% a base de hacer una conexión con las tuberías de impulsión de agua de mar hacia su estributo de refrigeración. Seguir en esta vía es lo que nos interesa, colaborando. En Vista tenemos otra serie de actividades, colaborar con entidades de discapacitados, también con alumnos, haciendo unas auditorías energéticas con los alumnos, dándoles unos kits de eficiencia que podrían llevar a sus familias buscando cómo bajar el consumo. E incluso colaborar con talleres de carpintería, con las maderas nuestras, con el CETI y para que los inmigrantes puedan tener una salida laboral o por lo menos aprender un oficio. Bueno, pues un poco lo que nos mueve es esto, lo que os he comentado. Objetivos, la producción, que sea un objetivo sostenible, medialmente sostenible y que involucre un poco a la sociedad y que nosotros seamos parte de ella. Y sin más, pues yo creo que cedo la palabra a Rafael, o a Curro. Hola, buenos días a todos. Yo soy Curro Ruiz, el director de la Escuela de Arte, y agradecer a todas las entidades que están colaborando aquí, principalmente a Endesa, porque fue el que se acercasteis a nosotros para que formásemos parte de este proyecto, del cual estamos muy orgullosos. La Escuela de Arte de Ceuta es una institución muy joven, llevamos funcionando solo cuatro cursos académicos, contamos con el bachillerato artístico y con dos ciclos profesionales artísticos de la familia de comunicación gráfica y audiovisual, somos unos 100 alumnos. Y estos proyectos nos suponen un reto para crecer y para que la sociedad ceutí conozca que tiene una escuela de arte, conocer el talento que hay en la ciudad, que es mucho, y lo estamos demostrando con proyectos como este. Y realmente ha sido un reto, sobre todo a nivel organizativo, porque, como os digo, somos pocos alumnos. El hecho de que se hayan volcado gente como Alejandro, que estamos muy orgullosos de él también y que ha hecho un gran trabajo, todos sus compañeros y compañeras, y el profesorado de la escuela, que también ha estado aquí a pleno sol pintando, trayendo cubos de pintura, con nuestros coches, moviendo todo como podíamos. Y creo que el resultado a la vista está, ¿no? Ha quedado muy bien. El tema también era un tema precioso, el de, pues, de alguna manera, rendir un homenaje a la línea de ferrocarril y a la estación. Y estoy muy orgulloso y muy contento. Yo creo que no tengo que decir nada más. Cedo la palabra. Bueno, buenos días. Y voy a ser también breve, ¿no?, como todos mis compañeros, ¿no? En primer lugar, bueno, esto impresiona. Esta máquina de hierro que tenemos aquí de, bueno, de la primera revolución industrial de más de un siglo nos sobrecoge, ¿no? Es verdad que es una muestra de lo que la ingeniería es capaz de hacer, ¿no? Desde la primera revolución industrial hasta nuestros días han ido pasando muchas cosas, ¿no? Ahora dicen que vamos por la cuarta, la cuarta revolución industrial que mezcla más con el mundo de la digitalización y todos estos fenómenos relacionados con la parte de telecomunicaciones, ¿no? Pero, sin embargo, seguimos teniendo elementos comunes, ¿no? O sea, elementos comunes como son el desarrollo, ¿no? Fijaros que cuando esta locomotora, la C1, conectaba Ceuta con Tetuán, ¿no?, que podíamos estar desarrollando actividades, esto acababa teniendo riqueza, movimiento. Y, ¿en qué momento estamos en estos días? Pues fijaros que estamos cuestionando completamente la seguridad que tiene el abastecimiento de determinados recursos, ¿no? Una seguridad de abastecimiento que puede ser desde la energía con lo que está ocurriendo con el gas hasta lo que puedan ser alimentos, suministros, materiales, microelectrónicas. O sea, fijaros que un siglo después seguimos planteando cómo seguir manteniendo el desarrollo en marcha, ¿no? Un desarrollo que trate de ser justo, que se trate de ser cercano, sostenible, o sea, que no perdamos nunca de vista esa pieza. ¿Qué nos une? Bueno, además de la frontera y el muro y la buena obra que Alejandro nos ha dejado, que yo creo que es un buen puente de conexión entre la cultura y la ingeniería. Yo quería deciros que nuestras empresas son centenarias también, ¿no? Igual que estas locomotoras, si estamos hablando de alumbrado eléctrica de Ceuta o en mi caso, que yo entré por sevillana de electricidad, ¿no? Que fui el primer becario también en aquellos momentos, son empresas centenarias. O sea, son empresas que han ido acompañando el desarrollo de todas las ciudades, de todas estas zonas donde vivimos o habitamos las personas, ¿no? Al principio, la electricidad supuso ese elemento de desarrollo, ¿no? Nos encontrábamos con que había un pequeño salto hidráulico, una central que necesitaba pasar de la mano de obra o de los animales a las máquinas, ¿no? Y fue la electricidad la que permitió hacer ese paso y ese desarrollo, ¿no? Y vino la máquina de vapor, vinieron muchos inventos y descubrimientos y aquí seguimos, ¿no? O sea, que lo que simboliza este acto es que los vecinos se ayudan y que los vecinos, pues, seguimos cerca, ¿no? En los casos, para pintar la fachada, y seguiremos viendo, ¿verdad, Curro? Que esto yo creo que tiene mucha pared y yo he estado rodeando y antes de que se resistan los míos de aquí, de la central, deciros que hay todavía mucho elemento de conexión cercano y que seguro que somos capaces de aprovechar con ese arte, ¿no? Y nada más, ¿no? No quiero hacer más publicidad de nuestra empresa, sino de los vecinos que en ella habitamos, ¿no? Muchas gracias. ¿Poseero? Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Agradecer al representante de Endesa, de Andalucía, Ceuta y Melilla, y, por supuesto, Ignacio, su presencia en este acto, su presencia y su impulso, realmente, porque realmente esto no sería posible sin la iniciativa de Endesa de, de alguna forma, interconectar, impulsar el desarrollo cultural, educativo, desde su empresa. Yo creo que es fundamental que las empresas, como Endesa, que sean conscientes de que tienen esa posibilidad de aportar al conjunto de la sociedad y creo que lo están haciendo, más allá de la producción eléctrica, como decía Ignacio. Bueno, poco más que decir ya después de lo que se ha dicho, darle la enhorabuena a Curro por el trabajo magnífico que ha hecho Alejandro Izquierdo, de ese diseño tan bonito, ese diseño un poco erguiano, ¿no? Me recuerda mucho a las líneas de Ergue, ¿no? Y la verdad es que ha quedado verdaderamente fantástico. Le tomo la palabra al responsable de Endesa respecto al resto de la pared. Esperemos que así sea y que podamos ver completada más espacio porque creo que, además, como bien habéis dicho, esto se trata de que sea un entorno, un ambiente, un entorno creativo y cultural. La estación va a ser un polo dentro de esta barriada, va a ser un polo cultural y de desarrollo artístico en esta zona, en esta barriada de la ciudad. Esa es la idea del impulso de este centro cultural de la estación del ferrocarril. Y esperemos ir... Y el mural es un acompañamiento, un acompañamiento importante a ese desarrollo. Nada más que agradeceros a todos y darlo en la enhorabuena, tanto por la iniciativa como por el desarrollo. Alejandro Izquierdo, ya se lo dije en su momento, le vuelvo a dar las gracias. Y a todos los alumnos que han participado y el profesorado también, que los he visto trabajar allí, a plenoso, como decía Curro, en ese mural. Y nada más que agradecer otra vez a Endesa estas iniciativas y esperar que se mantengan en el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a entregar... Sí. ¿Sabes lo que es el premio? Dime, sí, venga. Ahí, pues... Venga, pon la foto ahí. Que si tú ves que no te gusta el... Lo muestro del ferro que he hecho. Para seguir... ¿Mi nombre, Ale? ¿Quién me lo ha dicho? El otro, Ale. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar. Pero espera, espera. ¡Gracias! ¡Gracias!